Ineap, somos líderes en investigación agropecuaria. Generamos y proporcionamos tecnologías para el sector agropecuario nacional. Transferimos tecnologías mediante procesos de capacitación a los productores para mejorar la productividad y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del Ecuador. Trabajamos en tres ejes de acción, seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo de tecnologías limpias y para la agroexportación y competitividad del país. Ineap, arrancando los secretos de la tierra. Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a Ineap TV Agro. Aquí trataremos una gran diversidad de temas que tienen que ver con el sector agropecuario. Esta vez el cultivo y producción de la chirimoya, un dulce sabor para el sector frutícola del Ecuador. Bienvenidos. La chirimoya, conocida como la reina de las frutas, es el cultivo frutícola de gran potencial para la producción nacional. A través de la investigación, Ineap entrega todo un potencial de ofertas tecnológicas que buscan corregir los errores que cometen los productores en el manejo del cultivo. Para hablar de chirimoya, junto al doctor Wilson Vásquez, partiremos del ejemplo entre el manejo tradicional y el manejo tecnificado recomendado por Ineap. Como ustedes pueden ver aquí, es una planta demasiado alta que es difícil manejarlo. Nosotros encontramos aquí hojas, ramas en diferentes estados de crecimiento. Por ejemplo, aquí se paró el crecimiento, tenemos flores en diferentes estados, tenemos igualmente acá frutos en diferentes estados de desarrollo, tenemos plantas igualmente o ramas que son nuevas, ramas viejas. Eso lo que hace es que tengamos una plantación o una planta completamente desorganizada, desuniforme, lo que nos dificulta el manejo. El 99% de los productores de chirimoya realmente para mí no son productores, son cosechadores de chirimoya porque el manejo es mínimo. Y ahora vamos a tener la oportunidad de mirar el manejo que hemos generado como Ineap en una plantación tecnificada. El éxito en la producción de chirimoya está en el buen manejo del cultivo. Campo en el Quiniap ha desarrollado innumerables tecnologías, como lo señala el doctor Wilson Vázquez. Como ustedes vieron en la toma anterior, son plantas sin manejo, muy altas y que apenas podemos tener alrededor de 100 plantas por hectárea. Pero es difícil manejarle donde usted tiene un rendimiento no mayor de 3 toneladas por hectárea de fruta. Además de eso, la calidad no es buena porque mucha de esa fruta está picada por insectos, la mosca de la fruta, lo que hace que sea una lotería comprar una fruta que no tenga el manejo que nosotros estamos generando porque tiene la posibilidad de que éste esté podrida. Nosotros lo que hemos hecho a esas plantaciones viejas, primero es bajarle el tamaño de la planta. Para esto nosotros cortamos y como pueden ver aquí, es una planta que no sobrepasa los 3 metros y que es fácil manejarla. Entonces cortamos todas las ramas que están erectas o paradas y les dejamos solo las ramas laterales. La planta no debe sobrepasar los 3 metros, es decir, los cortes deben hacerse entre 2 y 2 metros y medio como máximo y dejando todas las ramas laterales. La segunda práctica que recomendamos es defoliarles. La defoliación es la aplicación de un producto para que todas las hojas se caigan y cuando aplicamos estos productos nosotros vemos que estas hojas se secan y con el viento se caen y nosotros vamos a tener todas las plantas que tienen ramas exclusivamente como estas. La planta queda desvestida. Queda desnuda, completamente desvestida y de aquí sí comienza la nueva brotación de manera uniforme. Para acelerar y para proceder a uniformizar la brotación también utilizamos algún producto químico que nos permite tener ramas completamente brotadas y completamente uniformes como pueden ustedes ver en esta rama y en este árbol. El proceso es importante porque las hojas son las que hacen la fotosíntesis y son las que van a nutrir a los frutos que nosotros vamos a hacer. Una vez que hemos uniformizado viene la brotación y pasa un tiempo y nosotros vamos a tener ya la floración y en la floración es importantísimo manejar esto. En una planta que nosotros estamos manejando lamentablemente no puede polinizarse de manera natural porque hay un proceso fisiológico que se llama dicogamia que quiere decir no coincide la receptibilidad del polen con la receptibilidad de la parte femenina. Entonces nosotros no hay esa coincidencia entre la recepción femenina y la polinización. Entonces en forma natural vamos a tener aproximadamente entre el 2 al 3% de fecundación. Es decir, de cada 100 flores solamente 3 se van a fecundar en el mejor de los casos y eso es una gran pérdida de producción. Para eso hacemos la polinización dirigida o la polinización manual. Bajo las nuevas técnicas de producción para la chirimoya, los investigadores de INEAP recomiendan. Como ustedes ven son plantas más pequeñas que no sobrepasan los 3 metros. Entonces las distancias de siembra que nosotros estamos recomendando es a 5 por 5. Esto implica que vamos a tener alrededor de 400 plantas por hectárea. Es decir, 3 veces más de lo que tendríamos en una plantación tradicional. En segundo lugar, nosotros en cada una de estas plantas estamos polinizando alrededor de 300 flores. De esas 300 flores que polinizamos el 70% cuajan. Entonces nosotros vamos a tener alrededor de 200 frutos de cada una de ellas. Garantizamos varias cosas. Primero que la forma. Cuando son polinizaciones en forma artificial o manual, llamémosle así, los frutos son completamente bien formados. Lo que no ocurre cuando es en forma natural. Punto 1. El punto 2 es de que nosotros vamos seleccionando las mejores flores porque estas nos van a producir mejores frutos. Es decir, lo manejamos de manera muy, muy adecuada. El capítulo especial merece dar a conocer las prácticas como la polinización asistida que asegura la multiplicidad de frutos a la hora de producir la planta. Objetivo para el cual hay que partir desde la obtención del polen. Pasado el mediodía, alrededor de 2, 2 y media de la tarde, nosotros venimos a un huerto y nosotros comenzamos a cosechar todas las flores que están en estado de prehemba o hembra. Que vienen a ser flores que se encuentran medias abiertas y en este momento nosotros cortamos las flores. Posteriormente llevamos al laboratorio y lo dejamos bajo sombra sobre un papel y lo dejamos hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente, a partir de las 8 de la mañana, nosotros encontramos que la parte masculina donde están los granos de polen están completamente abiertos. Como es lo que nosotros podemos ver en estas flores de aquí. Y este janet comienza en todas las mañanas a recoger ese polen y esa cosecha de polen lo hacemos de la siguiente manera. Con un pincel o con una aguja, saca todo el polen y como ustedes ven va cayendo. Este polen es el que va a fecundar. Una vez que tenemos el grano de polen, nosotros aproximadamente a las 10 u 11 de la mañana, nosotros venimos al huerto y a todas las flores que se encuentran en estado de hembra o prehembra, que son en estas condiciones, procedemos a polinizar utilizando o un pincel o la otra opción es utilizando este insuflador. Cualquiera de las dos formas. Nosotros ya vamos a ver la práctica, cómo lo hacemos. Estamos entonces aquí con Jané, con quien vamos a hacer la fase de polinización. Jané, adelante. Bien, de lo que ya recolectamos del polen que tenemos aquí, iniciamos a polinizar las flores hembra. Lo hacemos de esta manera. Recolectamos el polen en el pincel y lo hacemos así para que quede fija. Y le sacamos un pedacito para poner el número de numeración que hacemos por día. Le cogemos así el polen, le polinizamos y le sacamos un pedacito. El éxito de la producción frutícola se fundamenta en el buen manejo del cultivo y la ejecución de ciertas prácticas culturales que nos recomienda el ingeniero Milton Hinojosa. Una vez que hemos realizado la polinización de vida, pues llegamos a la conclusión que nosotros tenemos que hacer un control, ya digamos, orgánico. En definitiva, como ustedes ven, los frutos de la polinización, tanto natural como manual que nosotros hacemos, es diferente. El fruto de polinización natural es deforme, como ustedes ven, hay una deformidad total del fruto, ¿no? Sí, porque todos sus ovarios no fueron polinizados. Mientras uno se realiza una polinización manual, el fruto es perfecto, totalmente. Totalmente. El tamaño, si es que realmente el fruto es de buen tamaño, puede alcanzar, bueno, lo que nosotros del promedio que queremos es de 350 a 400 gramos fruto. No muy grande tampoco, porque no tiene una buena comercialización. Entonces, ese es un fruto realmente que nosotros necesitamos. Realmente, una vez que hemos polinizado, el fruto está perfecto, empezamos ya el enfundado. Esto lo realizamos con el fruto alcanzado unos 5 centímetros de diámetro, en el cual nosotros realizamos ya el control preventivo para mosca de la fruta, que es la titis capitata. Entonces, en ese caso, nosotros empezamos el enfundado. Para esto, sí, aquí tenemos la forma, pero para esto necesitamos una funda de papel, normalmente que encontramos en cualquier parte o en cualquier tienda. El número de la funda es la número 12. Esto, el tamaño de la funda, pues nos ayuda en que hay frutas que desarrollan bastante para que puedan desarrollarse dentro de la funda. Por eso no utilizamos funda más pequeña. Y el alambre, en el cual nosotros realizamos el amarrado, es el número 22. Este alambre, pues nos facilita a que sea fácil manipulado para poder manejarlo en el entorchado de la funda. INEAP, arrancando los secretos de la tierra. Señor agricultor, cierre la puerta a las semillas piratas. Una buena cosecha comienza con la siembra de semillas de calidad. Utilice semillas certificadas de INEAP y asegure el éxito de sus cosechas. INEAP ofrece semillas certificadas de cereales, tubérculos, leguminosas, oleaginosas, plantas de cacao fino de aroma. Además, los mejores híbridos de maíz amarillo, 553, 601 y 602, de alta productividad y precios sin competencia. Compre semillas certificadas en los centros autorizados o visite las estaciones experimentales de INEAP en el país. La Dirección Nacional de Transferencia y Difusión de Tecnología de INEAP trabaja en el país en procesos de capacitación basados en metodologías de aprender y enseñar haciendo. Un enfoque participativo y un diálogo de saberes que promueve el uso de tecnologías apropiadas y de bajo costo, orientadas al desarrollo de una agricultura limpia. El Sistema Nacional de Transferencia y Difusión de Tecnología de INEAP trabaja para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del Ecuador. INEAP. INEAP. Al servicio del sector agropecuario nacional. INEAP. Arrancando los secretos de la tierra. Si partimos de la máxima de que una buena semilla es el éxito de una buena cosecha, fuimos a la Estación Experimental Litoral Sur, donde entrevistamos al ingeniero José Hurtado, quien nos habla sobre las bondades de las semillas certificadas sinónimo de calidad. El principio de una buena cosecha se inicia con la siembra de una buena semilla. INEAP, como Instituto Generador de Tecnologías para el sector agropecuario, es uno de los principales generadores de una gran variedad de semillas de alta calidad en los distintos rubros de producción agrícola. Para conocer de cerca los trabajos que se desarrollan para generar semillas de calidad en arroz, uno de los principales cultivos tropicales y alimento básico de la población ecuatoriana, visitamos la Estación Experimental del Litoral Sur, para conocer cómo se manejan los lotes de producción de semillas de arroz. En primer lugar, debe ser un lote completamente puro y cuando hablo de que sea puro, no debe de haber malezas contaminantes, porque caso contrario, nosotros en la propia semilla vamos a llevar de generación en generación el problema de contaminación, en este caso las malezas. Para obtener una semilla de calidad, se requiere el cumplimiento de varios procedimientos que deben apegarse estrictamente a las recomendaciones técnicas y los lineamientos seguidos por el obtentor y proveedor de las semillas registradas para su multiplicación por parte de las empresas semilleras. Es un proceso largo. Nosotros tomamos una semilla, la genética, que es la que nos entrega el programa de arroz, que es la del pitomejorador, sembramos esta semilla genética pura 100% y de ahí obtenemos la semilla básica. Ahora, esta semilla básica la volvemos a sembrar y obtenemos la semilla registrada, que es la que le entregamos a las empresas multiplicadoras de semillas para que a su vez les entreguen a los agricultores la semilla certificada. Para garantizar la calidad de las semillas, los especialistas de LINEAD persiguen tener una pureza absoluta para que justamente los lotes de los agricultores no se contaminen porque ustedes verán que la mayoría o podemos decir la totalidad de lotes destinados a la producción de arroz están completamente contaminados con una maleza altamente nociva como es el arroz rojo. La diferencia entre las semillas piratas que menciona y las que se entregan aquí en LINEAD es la calidad, definitivamente es la calidad porque aquí tenemos pureza, tenemos un alto porcentaje de germinación, entonces vigor, que es lo que persiguen en este caso las empresas multiplicadoras y a su vez de ahí ellos multiplican para los agricultores. Tener una semilla que sea genéticamente pura en un 100% si es posible. Destaca el ingeniero José Hurtado, responsable de semillas de la Estación Experimental del Litoral Sur. Pero siempre y cuando no olvidemos que la semilla es solamente un factor porque caso contrario, si lleva un agricultor una semilla de excelente calidad y no realiza un manejo adecuado, de hecho que los rendimientos van a bajar. Por esa razón es que la media nacional oscila entre 3.8 y 4 toneladas por hectárea debido a este mal manejo del cultivo. ¿Por qué usar semillas certificadas? INEAP como proveedor de semillas registradas y frente a la gran demanda de semillas de alta calidad tiene listos 3 variedades en producción. En los actuales momentos tenemos sembrado 3 variedades, la INEAP 11, 14 y 15. Las dos últimas es la que hay mayor demanda de las empresas multiplicadoras de semillas porque esta semilla que vamos a obtener aquí en estos lotes es categoría registrada que es la que demanda las empresas multiplicadoras de semillas. En este lote aproximadamente después de dos meses, ya va a más tardar dos meses y medio vamos a tener ya la semilla de INEAP 15 y posteriormente INEAP 14 y después de más o menos en abril tenemos la INEAP 11. Con todos estos lotes que tenemos sembrados va a haber suficiente material de semillas para las empresas multiplicadoras. Considerando las bondades de una semilla de calidad, recomendamos a los señores productores la necesidad de usar semillas certificadas que junto al buen manejo del cultivo aseguran productividad, calidad y alta rentabilidad al productor. INEAP arrancando los secretos de la tierra Señor agricultor, cierre la puerta a las semillas piratas Una buena cosecha comienza con la siembra de semillas de calidad Utilice semillas certificadas de INEAP y asegure el éxito de sus cosechas INEAP ofrece semillas certificadas de cereales, tubérculos, leguminosas, oleaginosas plantas de cacao fino de aroma Además, los mejores híbridos de maíz amarillo 553, 601 y 602 de alta productividad y precios sin competencia Compre semillas certificadas en los centros autorizados o visite las estaciones experimentales del INEAP en el país La Dirección Nacional de Transferencia y Difusión de Tecnología del INEAP trabaja en el país en procesos de capacitación basados en metodologías de aprender y enseñar haciendo un enfoque participativo y un diálogo de saberes que promueve el uso de tecnologías apropiadas y de bajo costo orientada al desarrollo de una agricultura limpia El Sistema Nacional de Transferencia y Difusión de Tecnología del INEAP trabaja para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del Ecuador INEAP INEAP Al servicio del sector agropecuario nacional INEAP Arrancando los secretos de la tierra Ahora sus campos se encuentran fuertes llenos de vida y listos para producir en una tierra generosa porque ahora ya no están solos han aprendido a conocer su tierra las semillas y sacarle el mayor provecho a cada una de sus cosechas mejorando su calidad de vida Son cientos, miles de agricultores, exportadores, empresas y población en general que se han visto beneficiadas con el apoyo científico y técnico del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias y NIAP Por 30 años, el INEAP ha generado 10 variedades mejoradas de arroz cuyo rendimiento ha crecido de 1.2 toneladas por hectárea a 3.8 en la actualidad Este cultivo genera 124.000 empleos directos y su excedente permite exportar ya que al implementar la tecnología del INEAP los productores pueden obtener hasta 7 toneladas por hectárea Si bien la investigación para mejorar la producción del cacao nacional fino de aroma inició hace más de 60 años no fue sino hace 25 donde el auge cacautero llegó al país y junto con él una serie de exigencias para mejorar el producto El trabajo del INEAP permitió que el Ecuador cultive el cacao fino de aroma producido en muy pocas partes del mundo Actualmente los últimos cuatro clones de cacao desarrollados en el país han sido entregados para Manaví y Santa Elena y los nuevos clones se entregarán para Esmeraldas y la Amazonía ratificando la productividad cacautera del país y manteniendo al Ecuador como primer productor y exportador del cacao fino de aroma El desarrollo de la palma africana en el país inicia en 1961 donde según registros existían aproximadamente 436 hectáreas Dos años después, INEAP inicia un trabajo genético y agronómico produciendo una variedad de semilla en la estación de Santo Domingo logrando abastecer hoy por hoy al 70% del total de producción Las investigaciones continúan encaminadas a generar semillas resistentes genéticamente a enfermedades y junto al apoyo de la empresa privada se espera tener mayores resultados a futuro Desde siempre las comunidades campesinas de la Sierra Ecuatoriana se han dedicado a la siembra de leguminosas como fréjol, chocho, arveja, haba y lenteja A través del Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos los últimos 30 años han sido de aportes continuos pues se han entregado 29 variedades de fréjol 25 en la sierra y 4 en la costa disminuyendo la pobreza de sectores rurales y asegurando el acceso a alimentos básicos Otro aporte importante del INEAP ha sido la recuperación de granos andinos con un alto valor nutritivo como quinoa, amaranto, chocho No solo se mejora la semilla también se aporta con tecnologías para el buen manejo en cosecha pos cosecha a más de una gran variedad de recetas en las que se incluyen estos productos Cada uno de ellos ha logrado en diferente medida ser parte de la alimentación de todos los ecuatorianos y en ciertos casos los excedentes sirven para exportar beneficiando económicamente a sus productores La ubicación geográfica de nuestro país permite poseer una diversidad de cultivos algunos de los cuales se encuentran en peligro de extinción por diferentes causas Frente a ello y como un gran aporte para mantener la soberanía alimentaria del Ecuador INEAP desde la década de los 80 creó un banco de semillas preservando más de 20.000 que servirán como muestra de la investigación científica o como base para diversificar la agricultura Cabe recalcar que este banco de semillas es el más grande y completo del país El trabajo del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INEAP ha sido arduo, incansable por buscar mejores beneficios en el área agroindustrial del país El cuidado del medio ambiente y el afán por aportar cada día mejorar la calidad de vida de los sectores menos favorecidos a través de una investigación seria, comprometida dejando un legado en la formación de nuevos profesionales e investigadores agropecuarios Equipado con tecnología de punta, sobre todo en el área de biotecnología se pretende a futuro proveer un avanzado estudio de las variedades de semillas más resistentes a enfermedades y plagas reduciendo el uso de químicos que contaminen el ambiente y formando conciencias más sensibles a la recuperación de bosques y el buen manejo de los suelos La tendencia actual por mantener la conservación exige del mundo investigaciones precisas para la obtención de fuentes de energía alternativa Cultivos de piñón, higuerilla, colza, son para los ecuatorianos soluciones reales para generar biocombustibles y sin duda, el INEAP es la entidad pionera en investigación y proyectos pilotos en la extracción de este combustible ecológico Un país agrícola que ha contado con el apoyo de una institución seria comprometida con el país, con su riqueza natural y humana y que a futuro mantiene la misma reciprocidad como una tierra que le ha dado mucho y que por siempre ha estado dispuesta a proteger INEAP A continuación les presentamos una entrevista al representante en el Ecuador del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA Ingeniero Miguel Ángel Arbelo Organismo de Cooperación Técnica Especializado en Agricultura del Sistema Interamericano cuyo objetivo es apoyar a los Estados miembros para alcanzar la sostenibilidad agropecuaria en el marco de integración hemisférica y como contribución al desarrollo rural IICA, como bien su nombre lo dice, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es el organismo especializado de estos 34 países de las Américas en fundamentalmente apoyar, compartir experiencia y desarrollar o potenciar precisamente las capacidades de los países de América en temas como la agricultura fundamentalmente, el tema de seguridad alimentaria, el tema de desarrollo rural que es un tema fundamental y de mucha trascendencia y trayectoria dentro del IICA y últimamente nos han dado también mandatos sobre temas vinculados con recursos naturales cambios climáticos y prevención de riesgos En Ecuador se está dando un proceso sumamente interesante y parte de lo que de alguna manera nos parece a nosotros que es fundamental y es parte de lo que nos están demandando constantemente es precisamente poder apoyar ese proceso de desconcentración y de descentralización de algunas competencias vinculadas con el tema agrícola como es el fomento productivo, como es la planificación propiamente agrícola a través de esos gobiernos autónomos descentralizados Es por eso que la iniciativa que de alguna manera está implementando el INEAP es fundamental Yo creo que si algún, digamos, programa nacional apunta precisamente a lo que es el gran reto del Ecuador precisamente consiste con este programa de transferencia de tecnología que están llevando a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados Además está inscrito en lo que es la onda internacional de los sistemas nacionales de innovación agropecuaria Entonces creo que precisamente parte del gran reto está en este momento siendo atendido por el INEAP y es parte de la estrategia que además tiene el Ecuador el ICA en Ecuador Hoy nosotros tenemos alrededor de convenios también con nueve consejos provinciales dirigidos fundamentalmente a trabajar junto con ellos los temas de fomento productivo trabajar los temas de planificación agrícola y trabajar el tema que siempre evidentemente es una gran demanda el tema de comercialización y de inclusión comercial de pequeños productores en mercados dinámicos tanto nacionales como internacionales Eso junto con el tema de seguridad alimentaria que es el otro mandato que le otorga la constitución termina siendo de soberanía alimentaria para el caso ecuatoriano son los temas fundamentales para los próximos años que tenemos por delante En el caso específico de INEAP uno de los, y como mandante, como mandato que forma parte de esta nueva administración del ICA está justamente el apoyar o el fomentar el fortalecimiento de capacidades en materia de innovación y transferencia de tecnología más aún cuando en nuestro país es algo sumamente importante y que tradicionalmente ha estado un poco no tan atendido sobre todo en pequeños productores ecuatorianos Hemos trabajado ya con INEAP desde hace un poco más de dos años iniciamos un acercamiento por medio de una instancia de cooperación regional que es de Prociandinos, el programa cooperativo de innovación tecnológica agropecuaria para la región andina y en este programa se empezaron a desarrollar ciertas iniciativas para la sistematización y la mejora de las metodologías de trabajo con diferentes instituciones en materia efectivamente de transferencia y de extensión es así como se trabajó en el desarrollo de modelos para extensión y transferencia de tecnología en seguridad alimentaria para poblaciones amazónicas y fruto de ello también se ha continuado con la sistematización de estas experiencias a lo largo de varios años de transferencia y extensión aquí en el país para obtener un documento de publicación que pueda servir como guía y referente tanto aquí en el país como en la región andina bien amigos aquí concluimos INEAP TV Agro antes buenas noticias para el sector arrocero del país este 20 INEAP entregó allá en Charapotó una nueva variedad de arroz INEAP 18 una variedad de alto rendimiento, grano traslúcido y de alta calidad para el sector arrocero del país los invitamos para que nos sintonice el próximo domingo en el mismo horario y por este canal gracias y buen día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.